¡Suscríbete! ¡Imbécil! ¿Para la noche? Mira, pibe, no estoy para levantes. Soy Viri, la del bar, Ivón. A mí me gustaría ver a mi familia. Daría lo que sea por verlos un día nada más. Yo por ahora estoy en el supermercado. Bajamos los precios de los helados, de las frutas, las verduras y alimentos envasados. ¿No te quedes ahí parado? ¿Qué esperas para comprarlo en nuestro supermercado? ¡Y ya! ¡Tómate la de acá, estás re pirada! ¡Más pirada estarás vos! Me ponaron la viola. ¿Qué? Es tiempo que empieces a cantar sola. La vieja ya no está. ¡Ey, tus ojos! ¡Si tenés tantas ganas de gritar! ¡Ah! Yo quiero cantar, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden entenderlo? ¿Van a empezar sin mí? Pero si hasta el día de hoy No pueden conmigo No pueden con nada Con tu amor Ni contigo Pero si hasta el día de hoy No pueden cambiar Ni qué hacer Ni escapar de contigo No, 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 no